Con una importante inversión, en días pasados dieron inicio los trabajos de rehabilitación de la Biblioteca Pública Municipal, recursos que son directamente aportados por el Gobierno Municipal que encabeza el Presidente Nadine Torrala Mejía, por lo que el responsable de este Espacio del Saber, Federico Martínez Bello, agradeció a Edil su apoyo y sensibilidad para mejorar este inmueble, ya que con ello el Gobierno Federal, a través de la Dirección de Bibliotecas Nacionales, aportará computadoras. Que las bibliotecas públicas nacieron por la necesidad de información. ¿Información a quiénes? Primero, a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes, señoritas que están inscritos en alguna escuela, ya sea del medio que sea. Segundo, pues las bibliotecas públicas se hicieron con la finalidad de hacer de México un México de lectores. Y esto va encaminado a todas las personas, no solamente a los estudiantes, sino a la ama de casa, al carpintero, al mecánico, a toda la población en general. Y pues tenemos tiempo, voy a decirlo de una forma así, medio peleando con las generaciones pasadas de ayuntamientos que, pues, no miraban hacia acá, ¿sí? Las necesidades de la biblioteca son muchas, pero una de ellas era, pues, la remodelación. La remodelación que va a traer consigo, más que nada, el, pues, el beneficio de digital, que ya bastante hace falta ahorita. Este, siempre lo he dicho y lo voy a decir toda la vida. No quiere decir que la computadora supla los libros, pero sí es un complemento para las tareas escolares. Y hoy creo que con esto que se está dando, pues, se va a implementar el servicio digital, se van a traer computadoras. Y quiero hacer la aclaración más que nada, porque yo siempre he dicho, pues, que el hombre debe ser agradecido. Debemos agradecerle a Dios, a la naturaleza, a todos quienes nos rodean. Y, pues, no se vale que el amigo Nadín Torralba Mejía es quien está, a través de él, se están haciendo estos beneficios, ¿sí? Esta transformación que va a surgir en pocos días de la biblioteca pública de nuestro pueblo, de nuestro municipio. Gracias a la iniciativa del profesor Nadín Torralba Mejía, nadie ha tenido que ver en los gastos más que el honorable ayuntamiento de esta localidad. Debo decir, tememos que las bibliotecas se manejan de la siguiente manera. En ella intervienen los tres niveles de gobierno, gobierno federal, el estatal y el municipal. Al gobierno federal le corresponde surtirnos de bibliografía, libros, este, darnos capacitación a nosotros los bibliotecarios de Guerrero. Al gobierno estatal le corresponde, pues, el salario que percibimos por, pues, por nuestro trabajo, ¿sí? Aparte de cursos y otros beneficios. Al gobierno municipal le corresponde en sí, si siempre le ha correspondido, solo que no habían querido hacerlo, es esto, el mantenimiento del inmueble. Y que hoy el profesor Nadín Torralba Mejía, como maestro que es, creo que sí le está apostando a la educación. Y yo digo completo, es a la educación y la cultura, porque la cultura va de la mano con la educación. Hoy, pues, como dicen algunos, se está beneficiando los niños. Y yo digo, no los niños, se está beneficiando en sí el pueblo de Tecpan, el municipio de Tecpan, ya que vamos a tener en breve, pues, una biblioteca digna de lo que es Tecpan de Galeana, la primera provincia libre de América. Y es, para mí, gratificante estar todavía aquí viendo cómo se está trabajando. Y sobre todo, espero tener nuevamente llena nuestra biblioteca de usuarios, porque, pues, había ausentismo por lo mismo, ¿no? Que ya los libros, pues, se usan poco, pero ya con el complemento de las computadoras y lo que viene, estoy seguro que vamos a tener nuevamente nuestra biblioteca llena de usuarios. Y yo creo que ahorita estoy más motivado que nunca para dar el poco tiempo que me queda de vida, dejarlo definitivamente en este lugar, que para mí ha sido sagrado. Martínez Bello agregó que con estos trabajos los niños y jóvenes tendrán mejores herramientas de estudio y un lugar mejor para estudiar.